Hola, hola, que tal amigas y amigos, como están? Como están? Espero que todos estén muy pero muy bien y que les habla Tsunami Mi gente, este video va dedicado para los usuarios que me están preguntando Como comprar Core, vale, ya que muchas personas Quieren comprar Core pero no saben como, lo primero que tenemos que hacer muchachos Es abrirse una cuenta en MEX, vale Les dejare en la descripción el link para que ustedes vayan y se registren sin problema Vale, como pueden observar, esta es la mejor, hasta el momento la que yo conozco Que me ha funcionado sin procesos de verificación Si ustedes quieren verificarse, pues mejor, porque están obteniendo dinero con los usuarios O sea, si ustedes verifican su cuenta, ustedes van a ganar Creo que son 5 dólares aproximadamente en su balance O sea, que tendrán 5 dólares automáticamente Por verificar los pasos, o sea, por seguir los pasos de verificación Vale, creo que también les estarán regalando No sé cuánto, les van a estar regalando Si refieren a personas Vale, en vista que yo no vengo por eso Sino simplemente a enseñarle a todos ustedes A cómo podemos nosotros Poder comprar Core en lo que sería esta plataforma Pues claro que estamos Vamos aquí a portafolio Vamos a darle a depósito Y ustedes deciden ¿Verdad? En dónde quieren depositar O cómo quieren hacer los depósitos Recuerden que los depósitos ustedes los pueden hacer a través de USDT Vale, ustedes envían los USDT Ya sea de Binance o de cualquier lado Dependiendo de la red Si es de la red de Binance, pues usan B20 Si es de la red de Tron, ustedes usan TRC20 O si es de la red de, bueno, aquí están la red de Mati La red de, bueno, hay muchas redes de TRC20 O de Tether, ¿no? Ustedes escogen, ustedes envían el dinero ¿Vale? Y el dinero se les va a reflejar A lo que es la cuenta principal Como pueden observar aquí Yo tengo 118 dólares En esta cuenta ¿Vale? Miren aquí Que los tengo en En este caso los tengo En core Que son los cores aquí Vean Que en USDT Lo que tengo son simplemente 0.2 centavos Pero si lo voy a vender Al momento que le dé a vender Pues estaré vendiendo lo que serían mis cores Y tengo 40 cores ¿Vale? Esos 40 cores yo los puedo vender en el momento que yo quiera En el momento más oportuno O el menos oportuno Ustedes deciden, ¿vale? Yo en este caso no los voy a vender Porque mi meta ahorita no es venderlo Ya que bajó a 2.89 Y menos en este punto lo voy a vender La única forma de que yo lo venda Es que suba bastante Y después comienza a bajar, ¿no? Si lo hubiese vendido O lo hubiese querido vender Lo hubiese vendido en el punto Que estuvo en 6 dólares ¿Vale? Bueno, muchachos Si ustedes lo que quieren es comprar Ustedes ponen a comprar Después que recarguen su cartera De USDT en esta parte ¿Verdad? A ustedes les va a aparecer esto Ustedes dicen ¿Cuántos quieren comprar? Por ejemplo Yo quiero comprar En este caso Voy a enseñar un ejemplo 10 cores La aplicación le dice Que son 28 dólares Que vas a pagar ¿Vale? Le das a ir Comprar cores Pero tienes que tener Este balance Ese dinero en el balance Para que ustedes puedan comprar Sus cores Al momento de ustedes Hacer sus operaciones Aquí Pues ustedes pueden Comprar sus cores O en USDT ¿Vale? En otro video Le haré una explicación Recargando aquí En lo que sería USDT Para que ustedes También puedan comprar cores Yo para poder comprar cores Tengo que venderlos Claro, para que se me pase USDT Pero no los quiero comprar Ni los quiero vender Pero esa es la opción Para nosotros Poder comprar cores Las personas que se están preguntando ¿Cómo compro cores? ¿Cómo compro cores? Pues esta es una opción ¿Vale? Supongamos que ya tengo Los cores y quiero enviarlo A Metamask O a cualquier otra parte Ustedes se van aquí Donde dice Portafolio ¿Verdad? Le dan donde dice Retiro Y aquí buscan cores En este caso Selecciono cores Aquí por ejemplo Si tienen una cartera De Metamask Ustedes introducen La cartera de Metamask La red de cores Es una sola ¿Vale? Ingresas el monto De retiro De todos los cores Y listo Le das enviar Y listo Configuras todo Con el paso De la verificación De autentificación De dos pasos Más el código Que te va a llegar A tu correo electrónico Esa es la forma Más sencilla Para que todos ustedes Comiencen ya a operar O a invertir En cores Si hay usuarios Que están en Venezuela Porque sé que hay Muchos usuarios De Venezuela ¿Verdad? Ustedes tienen que irse En este caso RTN Que también se lo dejaré En la descripción Para que ustedes vayan Y se registren Por ejemplo Supongamos que yo estoy En un país Que no tengo Ni cores Ni tengo UST ¿Qué hago? Me voy a esta aplicación RTN ¿Vale? Me voy a esta aplicación Me registro Y hago los pasos De verificación Para que Podemos operar Porque hay que hacer Unos pasos de operación Para que ustedes puedan Operar en lo que es La plataforma ¿Vale? Ustedes le van a dar En este caso ¿Verdad? Le van a dar Agregar Ustedes van a coger Su moneda local De repente Ustedes quieren Agregar saldo A la cuenta En Paypal En Uppol En Sky En Binance En Banco de Venezuela O en Banco de su país Cualquier banco Ustedes deciden El monto que van A solicitar Hacer el pago ¿Vale? Ustedes ponen El monto aquí Supongamos que yo quiero Hacerlo por medio De El Banco de Venezuela Yo selecciono El Banco de Venezuela Y me va a decir ¿Cuánto dinero O cuántos bolívares Tengo? ¿Verdad? Y él me va a decir Por ejemplo Supongamos que yo tengo 5 mil bolívares Bueno, sí 5 mil bolívares Un ejemplo ¿Vale? Automáticamente El balance me dice Que son 197 dólares Que tengo que enviar ¿Vale? Supongamos que ya enviamos Todos Hicimos el proceso De verificación Ya tenemos los 190 y pico de dólares ¿Vale? Una forma Para que ustedes Puedan convertir Sus bolívares ¿Verdad? En USDT O TRC20 Cuando ya ustedes Tengan su dinero Le van a dar A retirar ¿Vale? Ustedes ahora escogen Donde quieren que le envíen El dinero Si lo quieren enviar Por TRX Ustedes seleccionan TRX Si tienen otro método De pago Ustedes buscan El método de pago Que ustedes tengan Ya sea en Binance Pay En otra criptomoneda ¿Vale? En este caso Yo doy a un ejemplo Por TRX ¿Vale? La aplicación Les dice Que si nosotros Queremos enviar En este caso Como no tengo dinero Suficiente Pues no me va a decir Nada Que no tengo dinero Ustedes escogen ¿Cuánto de ese balance De 197 dólares Que recargaron Quieren retirar Y cuánto les va a llegar Por ejemplo Supongamos que yo tengo 100 dólares En RTN Yo quiero retirarlo A la cartera De TRX ¿Vale? Y ahí pues Lo podemos enviar A la cartera De TRX Esos son los modos Más sencillos Si estás en un país No tienes tarjeta de crédito Y lo quieres hacer Por medio de transferencias bancarias Esta es la mejor opción Muchachos Para más videos como este Yo les digo Que se suscriban al canal Que compartan este video Y de verdad Que agradecido Con todos ustedes Recuerden ver Todos mis videos Y hacer su comentario Porque estaré viendo Todos los comentarios Muchachos Yo sin más nada que decir Me despido Gracias por ver Este video Hasta el final Bye bye